El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al parecer, llegó agresivo a su cargo, pues la noche del jueves 25 de febrero ordenó un ataque aéreo en Siria contra las instalaciones utilizadas por milicias respaldadas por Irán, en donde dieron a conocer que 22 integrantes pro-iraníes murieron. El portavoz del Pentágono, John Kirby, informó que los bombardeos eran en represalias por un ataque con cohetes en Irak a mediados de este mes, que causó la muerte de un contratista civil y un militar estadounidense resultó herido, además de cinco soldados, entre otras causas, como el registro de varias amenazas. Los ataques aéreos destruyeron múltiples instalaciones ubicadas en un punto de control fronterizo usado por algunos grupos militantes respaldados por Irán, incluyendo Qatayb Esbolá y Qatayb Zajib al Shuhadá, detallaron en la declaración. Kirby también calificó los ataques de Joe Biden como proporcionales y dijo que se llevaron a cabo junto con medidas diplomáticas, informó para el sistema de noticias TV Libertad, Anaís Mireles.